Bienvenidas y bienvenidos a toda la gente de América Latina y el Caribe para poder hablar nuevamente en un encuentro luego de la realización de un conversatorio del cual ya participaron ustedes en varias entrevistas, en varios diálogos, porque el martes 4 de agosto el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Fundación Frederick Ebert, el IADE y el Grupo de Trabajo Claxo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones organizaron el tercer encuentro, el desafío social en tiempos de pandemia, cambios estructurales en los regímenes de bienestar y sobre esa pregunta participaron diferentes ponentes, Fernanda Raberta, directora ejecutiva de la ANSES, Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo y también Svenia Blanque, representante argentina de la Fundación Frederick Ebert y directora de la revista Nueva Sociedad, con quien estamos en contacto y con quien vamos a hablar, bienvenida y muchas gracias por este diálogo. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes por este espacio. Svenia, es interesante pensar algunas de las cuestiones relacionadas con la pandemia, evidentemente los efectos de la pandemia, del COVID, de las restricciones, de la enfermedad y las problemáticas relacionadas con la salud, pero el impacto también en el ámbito del trabajo, en las temáticas de cuidado, parecen haber sacado a la luz una cantidad de temáticas que ya estaban dando vuelta, que ya circulaban, que ya generaban desigualdades, pero parecen haber salido más a la luz, con más contundencia, con más profundidad. Y uno ahí la pregunta que se hace, y escuchábamos tu charla, si este virus es realmente capaz de empezar un cambio de paradigma. Y entonces ahí sería una pregunta con varias en el medio, ¿no? ¿De qué paradigma veníamos? ¿A qué paradigma sería interesante ir? Y si realmente pensás que es posible pensar en este cambio de paradigma en la actualidad. Sí, yo creo que sí. El virus, como comentas, desnudó las desigualdades al nivel mundial, como al nivel regional en América Latina y el Caribe, como a nivel nacional acá en Argentina también, ¿no? Porque, digamos, ¿de qué mundo veníamos? O ¿de qué mundo venimos? Venimos de un mundo donde, digamos, la vida o la persona o el valor del trabajo vale mucho menos que, digamos, el valor del mercado, ¿sí? Digamos, las empresas y sus profits, ¿no? Entonces, es interesante que tuvimos que esperar hasta que un virus, digamos, desnuda estas desigualdades brutales, ¿no? En, digamos, en términos económicos, en términos sociales, en términos ecológicos, en muchos términos, ¿no? Y entonces estamos ahora en una fase que todavía no ha parada, ¿no? Digamos, no ha terminada esa fase de ver si podemos, digamos, ir a un mundo, obviamente, mejor, con menos desigualdades, con más igualdad, con sociedades más justas, más equilibradas, más democráticas y más sociales. Es un poco, digamos, digamos, más bien todavía una esperanza mirando lo que ha pasado, porque dentro de muy poco tiempo, de golpe fue algo posible que antes, digamos, incluso hasta algunos socialdemócratas no nos hubiéramos imaginado, es decir, una intervención estatal, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, en Europa, en Alemania, muy grande, muy fuerte, y hasta que donde los liberales dijeron, sí, necesitamos ahora el Estado para ayudarnos, porque solamente un Estado puede ayudar en una crisis tan, tan grande como la que vivimos en el año 2020, ¿no? Es decir, creo que sí es una posibilidad de un cambio de paradigma y creo que tenemos que tener cuidado de no parar de hablar de eso en el momento cuando ya estamos en la fase post-pandémica. Porque justamente estas desigualdades tenemos que trabajar de, digamos, igualdad, ¿no? Las sociedades en las cuales vivimos. Entonces, se ha mostrado que el Estado está de vuelta como un actor político que muchos tiempos ya pensábamos que no se puede, ¿no? Y además se ha mostrado que aquellos Estados cuyos sistemas sociales son más sólidos, los Estados que tienen mejores políticas sociales o más profundas, más grandes, más amplias, han pasado mejor, han navegado mejor por la crisis, porque han podido proteger mejor sus ciudadanos y sus ciudadanas en un sentido social, ¿no? Como, por ejemplo, Alemania, ¿no? No digo que de todo ha sido bien y perfecto, sino que han protegido mejor. Y acá en Argentina también, uno de los muy pocos países en América Latina donde la cuestión social estaba y está en el centro, ¿no? De la cuestión política en un sentido de, bueno, ofrecer por lo menos algo en una crisis tan, tan profunda, ¿no? Y yo creo que no podemos... Sí, perdón. No, no, pensaba en lo que tú decías con respecto a lo del Estado, porque hubo una cantidad a lo largo de los años de discurso anti-Estado, de reducción, de necesidad de limitación, y posiblemente esos mismos sectores de poder fueron los primeros en salir a medir la presencia del Estado en estos momentos. Y pensaba, y te pregunto, digo, ¿cómo ves posible en el juego de poder que luego de superada la situación de la pandemia puedan seguir poniéndose en juego la necesidad de un nuevo pacto social? Sobre todo cuando nos enterábamos hace muy poquito, según algunos estudios, la cantidad de multimillonarios nuevos que surgieron en medio de la pandemia, en el medio donde se ampliaron evidentemente las desigualdades, digo, ¿cómo poner en juego en esa puja de poder que sin duda siguió también en la pandemia, ¿no? Sí, claro, sin duda, porque, bueno, el capitalismo es muy fácil, ¿no? Hay que hacer profits, ganancias, y eso con cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Incluso con seres humanos, ¿no? Con datos, lo que sea. Pero yo creo que este empuje para que, digamos, el Estado sigue siendo un actor político en favor de esa protección social que necesitamos, este empuje tiene que venir de la sociedad también. No podemos esperar hasta para que el Estado o un gobierno nos salva, digamos, así la vida o la política, sino tenemos que ser, digamos, como vigilantes, permanentes, alianzas entre organizaciones sociales, ciertos partidos políticos, organizaciones de base, organizaciones sindicales, gente, digamos, que tiene un interés en, digamos, lograr a más igualdad en cambiar este sistema, ¿no? En poner el valor del ser humano en el medio de nuestras democracias. Yo creo que estas alianzas, este empuje tiene que venir desde la sociedad hacia, digamos, nuestros representantes políticos, ¿no? En ese sentido, es una lucha permanente por nuestros derechos y, obviamente, necesitamos un gobierno como aliado para implementar estos derechos, para ampliar estos derechos, ¿no? Entonces, es como una ida o vuelta entre un gobierno por un lado, pero, obviamente, empuje desde lo social por el otro lado, ¿no? Y eso es permanentemente, nunca termina. Y, además, creo que no podemos esperar un Estado, digamos, lindo que nos salva, sino trabajarlo, ¿no? Pensarlo nuevamente, porque los desafíos van a ser diferentes en lo que viene, ¿no? Digamos, las economías cambian, ¿no? Hemos visto el cambio digital, es impresionante, ¿no? Por último, y agradeciéndote muchísimo por este contacto, Svenia, poder tener una referencia de lo que significaron estos encuentros, estos encuentros en esta unión entre la Friedrich Ebert, Claxo, Eliade, digo, ¿qué significó y qué importancia te parece que tiene discusiones sociales? También como para tratar, entiendo, de cambiar el sentido de algunas cosas que se dicen, de pensar en la discusión política, ¿no? Sí, yo creo que estos encuentros vinieron justo, ¿no? En esa, digamos, en el comienzo de la pandemia y de la cuarentena, de, digamos, pensar conjuntamente una organización académica, pero también social como Claxo, Eliade, también un think tank, una organización con ese perfil, y la Fundación Friedrich Ebert, de, digamos, ofrecer puentes de discusiones, de, digamos, escuchar conocimientos, por un lado, ¿no? Obviamente a base de datos científicos, pero bueno, vincularlo con la política, no solamente lo que pasa en Argentina, sino relacionarlo con lo que pasa en América Latina, con lo que pasa también más allá de esa región. Creo que en ese sentido ha sido muy, muy fructífero, porque además tuvimos muchos inscritos, mucha gente atendiendo, no solamente de Argentina, sino más allá, porque hay una demanda, ¿no? De que Rhea tenía más conocimiento, pero también de discutir, de debatir. Yo creo que es interesante, en casi todos los eventos discutimos el ingreso universal, este concepto que todavía no es muy claro, hay muchas ideas alrededor, y creo que ese tipo de encuentro ayuda mucho para entender mejor, para desarrollar ideas, y así seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que queremos ofrecer a estas plataformas, y además el cambio digital nos ofreció, es una ventaja, ¿no? Ofreció de, digamos, tener mucho más audiencia público que en un evento presencial, obviamente, ¿no? Eso descubrimos todos, todas, en esa nueva fase, en esa nueva modalidad del trabajo. Svenia Blanque, te agradecemos muchísimo por este encuentro, por ayudarnos a pensar algunos minutos sobre, esperemos el mundo que viene, esperemos un mundo que tenga en cuenta estas cuestiones que tú estabas planteando recién. Muchas gracias por esta charla. No, muchas gracias a vos, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.